En 261 camas y 16 nuevos pabellones aumentará la cobertura hospitalaria de la región. Y es que de los 50 nuevos hospitales anunciados por el gobierno en el país, 10 estarán en la Araucanía. Buena noticia, pues 5 de ellos ya están en construcción y estarán dispuestos entre el 2020 y el año 2022. Se trata de los centros de menor complejidad de Cunco, Caragua y Maquehue, y el de mediana complejidad de Padre Las Casas y el de alta complejidad de Angol. Todos vendrán a reforzar el Plan Impulso Araucanía con recursos sectoriales y regionales. El Plan Impulso en el fondo no tiene recursos que se llamen Plan Impulso, sino que cada sector, cada ministerio tiene su presupuesto regular y más encima un supletorio o complementario para cumplir precisamente con los planes y los objetivos que tiene ese ministerio dentro del Plan Impulso. A los 5 hospitales en construcción se sumarán otros 5 en las comunas de Coyipulli, Curacautín, Vilcún, Villarrica y Lonquimay. Este último, muy esperado por los habitantes de la aislada comuna cordillerana. Ahí es un hospital altamente esperado donde hemos tenido sí algunos retrasos, porque precisamente por la zona y por el sector, las empresas no son muy dadas a postular a la licitación. Sin embargo, estamos trabajando en ello y precisamente junto a bienes nacionales hemos estado haciendo un tremendo esfuerzo para ratificarse toda la tenencia del terreno. Actualmente se mantiene en construcción el hospital de Maquehue, que dará cobertura a más de 10.000 habitantes, el 95% de ellos de origen mapuche. También está en etapa de obras el hospital de Padre Las Casas, que ya cuenta con un 50% de avance y que permitirá descomprimir el hospital Hernán Enríquez de Temuco, donde también hay buenas noticias. Y es que al centro oncológico anunciado en sus dependencias, se suma la construcción de un edificio exclusivo para pacientes infantiles que padecen cáncer. Decirlo en la Fundación Troy, ya vimos ayer el proyecto, se va a hacer una construcción nueva, completa, especial para los niños enfermos de cáncer. Es una cosa muy bonita porque además lo ideal es que los niños se curen de su enfermedad, pero no pierdan su condición de niño, sigan divirtiéndose. Los nuevos centros hospitalarios de la región, que representan el 20% de la infraestructura anunciada para todo el país y que suponen una inversión de más de 270.000 millones de pesos, vendrán a reforzar otros centros de salud comunitarios y familiares que serán anunciados como medida especial del Plan Impulso Araucanía, el cual podría ser presentado la próxima semana por el presidente de la República en Temuco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!